Hola, muy buenos días, espero estar teniendo una excelente mañana de viernes, ya iniciando el fin de semana, la temperatura actual en los 23 grados y revisemos las condiciones que esperamos durante esta mañana alrededor del estado, temperaturas muy similares de 25 a 26 grados en Acuña los 27, mientras que en Arteaga 19 grados esta mañana y durante la tarde la máxima que incrementa únicamente a los 26, condiciones de cielo parcialmente nubladas, Matamoros y Viesca en los 36, Monclova 37 grados y en el norte veremos temperaturas de 38 a 39 grados con condiciones de cielo mayormente despejadas. Antes de continuar con el reporte, se parte de los halcones de la Gual, visítanos y conoce por qué somos la universidad con mayor crecimiento en la región. Presente examen de ingreso este 28 de julio e intégrate a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Informes al 8717-29-01-56 o por WhatsApp al 8713-87-7798. En la Gual, trasciende tus límites. Ahora revisemos las condiciones que esperamos durante esta tarde en Torreón, la temperatura máxima que alcanzará los 36 grados, condiciones de cielo despejadas durante toda la jornada al finalizar 28 grados centígrados. Los próximos días, un fin de semana con condiciones todavía muy similares en cuanto a temperaturas, pero las probabilidades de lluvia que se comienzan a ser presentes a partir del día de mañana, mínima en un 15%, las temperaturas iniciales todavía similares de 24 a 25 grados, la máxima para el día de mañana en los 34, la probabilidad de lluvia en un 20% incrementa para el día domingo hasta en un 55%, así es que no descartamos principalmente durante la noche la llegada de alguna tormenta dispersa o aislada que se presente únicamente en algunos puntos de la región, la máxima en los 36 y para el día lunes iniciando la semana la temperatura inicial irá de 24 a 25 grados, la máxima en los 37 y para el día martes mismas condiciones y la probabilidad de lluvia que se mantiene mínima en un 15%. Con el raspadito DIF puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX-5, 32 Renault Cuit y muchos premios más, solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana, we are one. Vámonos al área de Parras de la Fuente en donde la temperatura esta mañana permanece de 22 a 23 grados, soleado, despejado durante la tarde, la máxima que alcanzará los 31 y al cerrar jornada 23 grados centígrados. En Durango capital las temperaturas iniciales permanecen muy agradables de 18 a 19 grados, soleado durante la tarde de parcial a mayormente nublado y la máxima que alcanzará los 29 grados al cerrar jornada, 20 grados centígrados, las probabilidades de lluvia se mantienen de un 10 a un 20%, no descartamos por completo la llegada de alguna tormenta dispersa. Ya para finalizar con el reporte, revisemos las condiciones alrededor de la laguna en donde veremos temperaturas durante esta mañana similares, de 24 a 25 grados, Tlahualilo, San Pedro y Madero en los 26 y las máximas en Mapimé en los 34, Nazas 35 grados y en el resto de los municipios veremos temperaturas de 36 a 37 con condiciones de cielo mayormente despejadas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que tenga muy bonita mañana.